En rueda de prensa, el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, señaló que la postura del presidente de Estados Unidos es abatir el tráfico de armas que generalmente tiene como fin el proveer a grupos delincuenciales. Es algo que estamos comprometidos a combatir contra el tráfico de armas. El presidente Biden, yo lo represento aquí en México, su voz, ha levantado la voz y la acción contra los que producen esta criminalidad. Él fue el autor de las limitaciones contra la producción de las armas largas de Estados Unidos y no cambió la posición. El político que visitó el estado potosino reconoció que existe un problema en ambas naciones por esta situación, pero el objetivo es el mismo, combatirlo. Ken Salazar reiteró el trabajo que se hace desde la Unión Americana para enfrentar la situación y resaltó el hecho de que el tráfico de armas se reconozca como una problemática. Tenemos un esfuerzo fuerte, la Fiscalía de los Estados Unidos, en ver en qué manera podemos hacer lo que se puede para quebrar esas cadenas. Es difícil, es difícil porque es un problema que ha existido por mucho tiempo, pero nunca se había reconocido en la manera que se reconoce ahora con el presidente Biden. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.